Director de Publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, feliz año nuevo. Bienvenido a este nuevo 2022, que a ver qué nos depara. Y nos ha llamado poderosamente la atención su artículo de hoy en La Razón, que nos parece muy acertado. Usted asegura que la situación económica va a empeorar, lo que perjudicará al gobierno de Sánchez y mejorará las expectativas de la derecha. Bueno, yo creo que habría que ser muy ciego para pensar otra cosa. Pese a que nos está entrando ese dinero tan cacareado de Europa, la cierta y verdad es que la medida en que las circunstancias de la economía, no solamente a nivel de España, sino a nivel internacional, no sean más favorables, pues es muy complicado que nosotros podamos presentar unos números que sean realmente buenos y que la gente perciba que son tales. Hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, pues bueno, estamos mostrando a la opinión pública o está mostrando al gobierno a la opinión pública unos datos, por ejemplo, sobre el desempleo, que son, según ellos, fantásticos, pero que en realidad, pues si hombre, si te pones a hurgar un poco, tampoco lo son tanto, porque están basados un poco en la creación de mucho empleo público y la disminución del empleo privado. El empleo público, pues está muy bien, pero no deja de ser más gasto siempre a futuro, porque es poco productivo en realidad, ¿no? Y eso, pues bueno, es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hace falta es que la economía funciona de verdad y en la medida en que tengamos nuevas oleadas de Omicron y otras variantes o cepas del famoso virus SARS-CoV-2, pues es muy difícil que las cosas se puedan enderezar. Y no solamente eso, sino que a nivel internacional y a nivel nacional, por supuesto, vemos que hay factores tan determinantes como, por ejemplo, el de la energía, que si no controlamos la energía, no controlaremos la inflación. Y si no controlamos la inflación, en realidad, pues vamos a tener menos dinero, la gente va a estar más descontenta y la economía no va a ir bien. Por tanto, en principio, lo más previsible, ojalá nos equivoquemos, pero no parece que vayan a ir por ahí las cosas. Lo más previsible es que las cuentas no vayan bien, que sigamos con una economía súper, súper, súper endeudada y eso es un grave problema para España, porque al final la Unión Europea no va a tener más remedio que presionar y decirnos, oiga, ustedes tienen que hacer las cuentas de otra manera, porque si no, aquí vamos a tener un grave problema. En ese escenario, pues lo normal, y perdonen porque le dejo que haga usted más preguntas, no me quiero extender, pero lo normal es, don Javier, lo normal es que el partido del gobierno vaya perdiendo fuerza y que lo normal sería que la oposición, la medida en que sea una oposición atractiva, pues tuviese más fuerza, pero bueno, todo eso habrá que verlo, porque para eso la oposición tiene que ser verdaderamente atractiva. Pero usted advierte en su artículo que incluso Vox podría estar mucho mejor de lo que dicen las encuestas, que a lo mejor algunas no publicadas le otorgarían hasta 15 escaños en Castilla y León y que la confirmación de Macarena Olona como posible candidata para Andalucía le podría dar alas al partido en esa comunidad. Bueno, yo creo que sí, las horquillas que ahora mismo circulan y tienen pues gentes que están en Vox y en los entornos de Vox y están haciendo esas encuestas, le están dando un resultado mejor del que ahora mismo están dando a conocer la mayor parte de los sondeos públicos y privados que se están haciendo. Y bueno, la horquilla que está probablemente puede estar más ajustada a lo que podría ser el resultado futuro, aunque tenga usted en cuenta que las cosas en política cambian mucho de entre una semana y otra, de un mes a otro o de dos semanas a otras dos semanas, las cosas pueden variar mucho dependiendo de si han ocurrido acontecimientos que pueden ser determinantes. Y ahora, por ejemplo, estamos viviendo cara a Castilla y León el acontecimiento ni más ni menos que de la polémica en torno al ministro Garzón, que eso evidentemente, claro, que puede tener una influencia. Por eso hay que ver qué es lo que ocurre y en función de lo que ocurra ver el resultado. Pero hay horquillas que le están dando a Vox entre 10 y 14, 10 y 15. La gente de dentro, yo creo que 15 es una cifra ya bastante alta, teniendo en cuenta que es un partido que ahora está afuera. Pero irrumpir con una cifra de 10 para arriba ya es para Vox un éxito y es para que se lo tenga que empezar a pensar el Partido Popular, porque ciertamente igual es que no está haciendo el Partido Popular todas las cosas como debiera hacerla en la medida en que hay personas, o hay bastantes personas, que piensan que tendrían que apostar por una opción como la de Vox. El otro... Sí, perdón. Sí, sí, adelante, adelante. No, el otro caso que usted comentaba, que es el caso de Andalucía. A mí me parece que Olona, que aún efectivamente no está designada a candidato, pero me parece que está haciendo una, por así decirlo, entre comillas, una pre-campaña bastante osada e incluso diría que acertada. Olona es una muy buena candidata, cuidado, es una muy buena candidata para Andalucía, es una mujer que tiene pegada fuerte, es una mujer que no habla por hablar, que se conoce bien los papeles y que es una estudiosa de todo aquello que uno tiene que saber para actuar en política y, por tanto, le puede hacer daño al Partido Popular. Hay que tener cuidado con eso, porque incluso algunos sondeos que tampoco, en fin, de momento quieren aparecer públicamente, le están dando una subida aún mayor de la que podría tener Vox en Castilla y León. Y, bueno, ahí me parece que Olona, Vox y el señor Abascal, sin duda alguna, se van a llevar bastantes votos de esta gente que está incomodada con el hecho de que, por ejemplo, en Andalucía el señor Moreno Bonilla ha implantado el pasaporte COVID y hay muchas personas que están incómodas con eso. Y hay gente que solo por el hecho de estar en contra y solo por el hecho de aplaudir a Vox por estar en contra del pasaporte COVID, pues tiene claro que le van a votar a Vox y a Olona y no, en este caso, al señor Moreno Bonilla. Respecto a Andalucía, totalmente de acuerdo con usted. El PP, sin lugar a dudas, tiene muy buen candidato, Juanma Moreno, y, evidentemente, para Vox sería una excelente candidata Macarena Olona. Pero respecto a Castilla y León, tal como mencionaba, usted ha dado el nombre de la persona clave en todo el proceso. La nueva torpeza de Alberto Garzón, al que no se le ocurre cada vez que abre la boca, es perjudicar a un sector económico de la economía española, pero es que, además, en esta ocasión ha perjudicado a su propio gobierno, a los partidos de izquierda, en una comunidad agrícola y ganadera, como es la castellano-leonesa, arremetiendo de ese modo contra la ganadería, ¿no le parece? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que lo del señor Garzón y que interpretarlo en unas claves que son... Él, con su torpeza habitual, pues hace una cosa que es injustificable y que no puede hacer ningún tipo, que es hablar mal de un país fuera de España. Eso es que, en fin, nadie con dos oídos de frente lo puede hacer. Y él lo ha hecho. Y él ha reincidido, porque en otras ocasiones, no fuera de España, pero sí en España, han insistido en hablar en público, especialmente de una forma muy banal, de circunstancias que envuelven a la economía española y que efectivamente, pues, hombres, se pueden corregir, porque todas las cosas son corregibles, pero tampoco decirlo así de esa manera, pues es injusto, porque no es verdad. No es peor la carne que hacemos en España, suponiendo que fuera peor, que la que se hace en Gran Bretaña. O es que los ingleses tienen mejor carne que nosotros y tienen mejores granjas de estas supergranjas o megagranjas que nosotros, en las que son más restituosos con los animales. Pues eso no es verdad. Lo que pasa es que él está hablando en una clave que es diferente. Él está en la clave de lo que es la Agenda 2030, que ha puesto su foco, lo tiene focalizado en el tema de la carne. Hay que ir contra la carne, contra el consumo de carne, porque el consumo de carne produce mucho gas metano. Ese es uno de los grandes planteamientos que están en la Agenda 2030. Y el señor Garzón, como otros partidos de izquierda, pues está muy de acuerdo con eso. Por tanto, ¿de qué se trata? Hay que hacer una ofensiva contra el consumo de carne, que no le digo yo que a lo mejor sea excesivo. Efectivamente, todos los estudios médicos dicen que deberíamos consumir menos carne y, sobre todo, lo que deberíamos hacer es consumir una carne que tuviera más garantías desde el punto de vista de la alimentación del ganado. Pero él no está en esa tesis. Él está en que el objetivo es la carne, hay que ir contra la carne, por tanto, hay que ir contra las macrogranjas, pero hay que ir contra eso porque lo que está en juego es esta nueva filosofía globalista de la Agenda 2030, según la cual lo que hay que hacer es sustituir el consumo de carne animal por carne sintética. Ese es el fondo de la cuestión. Y él está en eso. Y, claro, es tan torpe que, al final, lo que pasa es que está haciendo daño no solamente a su opción política, que, bueno, ciertamente poca gente de Castilla y León le va a votar a Izquierda Unida o a su opción política, que en este caso es Podemos, pero sí a su gobierno, que diciendo las cosas de esa manera sale muy perjudicado. Y el otro planteamiento, pues, claro, habrá que tener mucho cuidado en cómo lo exterioriza y externaliza, porque ninguno, en su sano juicio, ni siquiera el presidente del gobierno, cuando le hacen un planteamiento, usted se acordará cuando la última vez le preguntaron sobre la ofensiva del señor Garazón contra la carne, que el señor presidente del gobierno, el señor Sánchez, lo que dijo es que a él un chuletón en su punto, pues, le parece algo inmejorable, ¿no? Bueno, es muy complicado que ese planteamiento que digo, insisto, está plasmado en la Agenda 2030 y nos va a ir calando poco a poco, pues, como agua que cae suavemente, pero que cae y que termina mojando, es un planteamiento con el que coincide el señor Garzón, pero que lo expone de una forma, insisto, realmente, pues, poco afortunada y haciendo un gran daño a su país y a la ganadería de su país. Sin duda alguna. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. A usted, muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Pues luego hablamos de ese asunto, de la carne, de la ganadería y de las barbaridades del ministro Garzón. Pero volviendo al tema de las encuestas, doña Loelia, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo las encuestas, al final, son fotos fijas de un...